Hola, soy Claudia Muriel y desde hace 10 años soy docente tiempo completo de la Universidad Privada Boliviana y ahora de la PUCP. Del 11 al 16 de marzo seré tu docente guía en el Seminario Internacional Introducción al Marketing. En él aprenderás conceptos básicos introductorios al marketing, reconocerás el marketing de experiencias, aprenderás acerca de estrategias de marketing y de cuál es su proceso. Conocerás el self marketing o marketing personal, aprenderás a manejarlo para destacar como estudiante o profesional. De hecho, tu examen final se basará en crear tu propia imagen de marca personal y darte a conocer a través de las redes sociales. Pero, ¿por qué es importante conocer de marketing en cualquier carrera de profesionalización? Sencillamente porque el marketing se ha convertido en una necesidad, ya sea para dar a conocer un producto, un servicio, una persona o una temática. Esto para poder alcanzar objetivos y dar a conocer a todos las ventajas competitivas en el mercado. Y qué mejor que aprender sus nociones básicas a través de un seminario colaborativo, participativo y sumamente práctico en el cual te interrelacionarás con personas de diferentes lugares de procedencia y que pertenecen a diferentes carreras. Estaremos todos conectados a través del internet. Tendremos una semana muy activa con clases de lunes a viernes de 1740 a 2100. Por ahora me despido, pero espero verte pronto en este seminario internacional. Recuerda inscribirte en él a través del portal de matrícula del campus virtual de la universidad a partir del 5, 6 y 7 de marzo. Te veo pronto.